Buenos momentos de establecer un contacto en vivo y en directo. Blanca López contigo. Estamos en la ciudad de Villa Elisa. Imagínense, compañeros, tener un negocio próspero, armar después ya una sucursal de venta de lomitos, tener ya una red de sistemas de delivery. Sí. Este señor ya le han asaltado tantas veces que prácticamente no saben qué hacer. Este es el local que está sobre Villa Elisa, sobre la avenida Defensores del Chaco. Tiene otro un poquito más para allá. Y el señor Feltes, ¿hace cuánto tiempo que estás con el negocio? Yo hace 10 años que estoy con la familia en este negocio. ¿Cuántas veces te asaltaron? Y en el local son dos veces hace poquito, de seguido. En ocho días ya me hicieron ya otra y ahora con mi delivery, lastimosamente. Eso nos contabas, es todo un problema también ya hoy en día hacer delivery. Es muy difícil de trabajar y se expone mucho lo del delivery porque hoy en día ya no se quiere más trabajar como delivery porque no hay más seguridad. ¿Qué le pasó a tu delivery ayer? Y ayer a la noche se fue a entregar unos pedidos a dos cuadras del local y al entregar ahí a la señora su, cuando iba a entregar su delivery, le llegaron cuatro tipos en dos motos y le mostró nomás la pistola así que tenía y entonces le dejó nomás ya la moto para llevar. ¿En otros casos llegaron a ser agresivos con tu delivery o no? Sí, algunas veces sí. Una vez era que pidieron también, o sea, varias veces ya son, ya siete, ocho veces por allá que se le robaron así. Llaman, hasta inclusive llaman el muchacho, el asaltante, pide delivery y ahí le lleva y se le asalta. Le lleva su celular, lastimosamente esta vez su moto y todo le llevó. Entonces, entiendo que su moto sea muy poco tiempo que había adquirido inclusive. Sí, hace dos meses que sacó el muchacho a cuotas. Hace dos meses. Es decir, pagó dos cuotas. Dos cuotas y ahora va a seguir pagando. Porque le llevó la moto. Le llevó la moto, él le llevó su celular, la plata que tenía por él. Jorge, y también le llevó inclusive, o sea, llevó completo. Mañana puede aparecer Miguelito Burger en algún asalto, tu cosita del delivery. Puede ser. Digamos, si usábamos la mochila, menos mal la mochila tenía con pedido ya, pedido ya el delivery. Se han visto también en asalto. ¿Cómo te sentís vos, años de estar trabajando? Vender comida no es un negocio fácil. ¿Cómo te sentís como empresario? Y muy indignado legalmente porque procuramos día a día nosotros de salir adelante con la familia. Y no, hay inseguridad para nosotros. La gente que trabaja no tiene seguridad. ¿Qué te dijo tu delivery ahora? Y ahora me dijo cómo yo voy a trabajar y tenemos que ayudarle al delivery. Es un costo para nosotros también. Claro, porque hay que pagar su moto. Su moto, hay que pagar su celular. Hay que verle otra moto también para trabajar al muchacho. No puede ser que se quede sin trabajo. ¿Y es el primer delivery que le roban la moto o ya otro delivery también? Es la primera vez que le roban la moto. Varias veces ya la hicieron ya, pero le llevan el producto y la plata que tenía y su celular nomás. Y esta vez llevaron el producto que también iba a entregar completo. Sí, ahora justamente cuando iba a entregar, pero echó todo ahí la pizza que tenía y llevó la mochila y en la moto y su celular. Bueno, compañero, difícil, difícil trabajar así. El delivery te soluciona la vida muchas veces. Lastimosamente está ocurriendo. Eso no sería el primer delivery que ha atacado. Y bueno, ya hemos visto motocicletas con también la mochila, los deliveries que utilizan los asaltantes para entrar en locales comerciales. Blanca, menos de un mes. ¿Te acordás que en Pulso Urbano conversábamos con el señor noche y madrugada? Lo habían asaltado. Sí. Y el cuestionamiento era a la comisaría 17, la jurisdiccional, porque se tienen antecedentes similares de muchísima violencia también en ese sector y no hacen nada. ¿Y estamos a cuántas cuadras de la comisaría? Serían 7, 8 cuadras. ¿Y el lugar de dónde ocurrió el asalto? El asalto de ahí a 4 cuadras estaba. En la Maré. En Santa Rosa. En la Maré, en la Maré ya. Y a un mes, otro asalto. Pero esta vez al delivery, porque el otro fue a tu local. Estamos con Alexis, que él habló contigo también el mes pasado. Sí, hola Alexis, ¿qué tal? Hola, ¿vos sabés qué se dan los situaciones ahí también? Hace poco fue también que me robaron acá en mi local luego. Entraron con pistola y ocho días antes también en el otro sucursal también que llegaron así también, con pistola, con escopeta. También llevaron nuestro recaudo así también. Ya clientes fieles. Sí, ya somos clientes fieles parece. Qué bárbaro. Y ahora empezar de nuevo. Y a empezar de nuevo y hay que ver cómo trabajar porque nosotros somos gente que trabaja, no salimos a robar. Hay que trabajar únicamente para ganar el pan de cada día. ¿La perdí ahora de cuánto? Y la moto les cuesta nueve millones a cuota. Sí. Tienen que pagar todo eso. Y su celular. Y ahora tenemos que comprarle otro motito para trabajar al muchacho. Y el celular también. Es un costo. Es una pérdida enorme para nosotros que trabaja. Hay que pagar la cuota de la moto que no está. ¿Sí? No, usted consulta nomás. ¿No tenía sistema de rastreo esa moto? ¿No tenía sistema de rastreo esa moto? No, no tenía. No tenía nada. ¿Tiene un costo más también cuando vas a comprar? Claro, un costo más. Apenas el delivery y ganas para mantenerse también y para poner eso. No hay posibilidad. ¿Y él compró la moto para trabajar contigo? Sí. Nosotros, inclusive nosotros les ayudamos para sacarles al limo de garante al muchacho para que saque la moto para trabajar. Hay que pagar sí o sí. Sí o sí hay que pagar. Eso no te perdona la empresa. Claro. ¿Sabes qué hay? La impotencia. ¿Qué le pedís a la policía? Y yo le pido más seguridad para que nosotros también tengamos ese respaldo para trabajar tranquilo. Nosotros eso nomás necesitamos. Queremos trabajar. Pero no hay seguridad para nosotros que trabaja. Cierto. Eso es lo que yo le pido a la autoridad. ¿Sabes qué hicieron, Blanca? Bueno, impotencia. Sí, claro. Sí. Ver esas imágenes, perdón, Aveiro, de esos cuatro delincuentes en dos motocicletas, se baja uno de los acompañantes y ya en cuestión de segundos le arrebata la moto que pagó recién una o dos cuotas. Le llevan el celular, le llevan seguramente los pocos de platita que tenía ahí, le llevan hasta la mochila, se caen los productos. ¿Qué impotencia? ¿Sabes por qué se llevan la mochila y Blanca también sabe de esto? Claro. ¿Por qué van las simulares puede ser delivery para cometer asaltos? Totalmente. Es así, Blanca. Totalmente, totalmente, porque de esa manera pasan desapercibidos. Es como cuando roban los famosos vehículos Bits o Toyota Premium, que hay tanto que nos llama la atención. La misma cosa hace con las motos con delivery. Así mismo es. Te dice que no es nada, porque es la moto nomás, ¿verdad? Pero es una moto. Claro. Y 9 millones cuesta la moto a cuota. Y es mucha plata para nosotros que trabajamos, apenas estamos pagando nuestras cuentas. Y nos pasa esto otra vez. Porque vos pagás impuestos, pagás tu local, pagás personal, ¿verdad? Sí, pagamos todo. Pagamos todo, si no, no puedo trabajar. Tratamos de trabajar, pero así no se puede. Trabajamos muy inseguro. La tranquilidad no tenemos nosotros, la gente que trabaja. Estos 8 o 9 asaltos que sufrieron, ¿en cuánto tiempo más o menos? Y esto me pasó en menos de 2 o 3 meses. ¿8? Sí, 8. ¿2 en los locales y el resto a tu delivery? El resto es el delivery. Y algunas veces no le lleva la moto porque tiene corta corriente la moto y por eso no le llevaron. O si no le iba a llevar también la moto. Esta vez a este le agarró cuando iba a entregar el pedido y tenía la llave por la moto y estaba en función la moto. ¿Qué te dice la gente de la comisaría? Y según ellos dicen que van a buscar, pero como siempre no hay respuesta de ellos. No hay respuesta. Hasta hoy día yo no tengo respuesta todavía. Y viene ya la gente de investigación, hasta inclusive, viene ya a grabar acá mi cámara y eso. Y hasta hoy día no tengo respuesta de ellos. ¿Del otro asalto? Del otro asalto, hasta inclusive. No tenemos respuesta nosotros. Cuando vos te fuiste a denunciar, ¿qué te dijeron? ¿Salieron o llamaron de ahí? ¿Vinieron enseguida? Eso sí, vinieron. Vinieron enseguida, pero la respuesta de agarrarle a la persona que hizo esto, hasta hoy día yo no tengo. ¿La moto es lo que necesitamos ya ahora? La moto sí, necesitamos sí o sí porque tenemos que pagar también por eso. Y si no encuentran esta moto, yo tengo que pagar y comprar a la vez otra moto para el muchacho. Bueno, sería importante sacar reiteradas a veces. ¿No tenés foto de la moto con el delivery? Así podemos publicar. Tenemos todo. Yo ya le pasé todo hasta inclusive eso al policía que intervinió a veces. Bueno, le vamos a pedir si le puede enviar a Jennifer. Entonces tratamos de hacer también. ¿Qué le parece, compañero? Sí. Es todo por esta moto porque ya es muy difícil recuperarse de esta manera. Hay un barrio muy conflictivo ahí cerca. Barrio? Sí. Del otro lado. Del otro lado, cruzando defensores. Bueno, Blanca, nuestra solidaridad con don Miguelito y a continuar la lucha, ¿cómo se dice? Gracias, Blanca. Hasta luego. 8 de la mañana con 58 minutos, temperatura de...